¡Oyalo! ¡Y te lo canta! ¡Lulita pa' ti! Solo, solita en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Nadie te lo hace mejor que yo No, no, no No, no Que no se te apague la excitación Tú sabes que yo no te dejo plantar Calma Que yo voy en camino amor Calma Que yo quiero conti Si tu me amas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tu me amas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Voy a contarle mis secretos a tu almada Mientras atongamos videollamada Me manda fotos, fotitos Mostrando todo todito Cuando llegue de bar Tamo a la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama Porque no me dio las ganas Baby, hoy no vamos a dormir Si tu me amas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Sin pijama Sin pijama Si tu me amas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Sin pijama No te deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine el mundo A este mismo jugo el pijama O hay toque de que da que da Si tu me amas Seré tuya hasta la mañana La pasamos romati Sin pijama en tu automati Motamos el manual Estamos viajando el cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una fiera en la cama Así que dale boom, 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 boom Ponle carne a misas, zoom, zoom, zoom Chócate eso con mi boom, 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 boom Pérdeme el control pa' ganar a los dos Así que dale boom, 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 boom Ponle fuego a misas, zoom, zoom, zoom Chócate eso con mi boom, 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 boom Espera tú, vete de mí Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Porque llegaron las que mandan Las que tienen el control Tú sabes Yo solo quiero que te enloques Y que me hagas la llamada Pa' que tú veas Ay, ay, que me la quito, vamos Solo quiero que te enloques Que me hagas la llamada Para que tú veas Ay, que me quito la pijama Que me la quito Solo quiero que te enloques Yo quiero Que me hagas la llamada Para que tú veas Pa' que tú veas, papi Que me quito la pijama Pa' que formame mi casa Solo quiero que te enloques Alócate, alócate Y llámame Para que tú veas Como lo hago en la cama Y que me quito la pijama Solo quiero que te enloques Yo quiero Para que tú veas Ay, que me quito la pijama Pa' que tú veas Como yo me pongo Manos arriba, Perú Para que tú veas Ay, que me quito la pijama No te lo voy a negar Está más claro ya Para que tú veas Ay, que me quito la pijama Oye Y ayudo Lulita pa' ti Para que tú veas Ay, que me quito la pijama Esto es fuego Ay, oye Cántelo, mi amor Que me quito la pijama Para que tú veas Ay, que me quito la pijama Y no quédame en tu casa Manos arriba Con ganas deseadas Vamos a perder el control Baila con el bambón O te mueves tú O me muevo yo Con ganas deseadas